Yo no he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero que me enamoré de ti Cada día espero verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Yo no he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor